¡Y ahí les va a todos! A orillas del Cerro Agudo hay un pueblito bonito Donde tengo mis amores que yo quise desde niño Me paseo por Guasave, Guamuchil y Motorito Por Zapel y Tamazula hay recuerdos que no le pido Soy de Puro, Sinaloa, Alegre y Enamorado Cuídense por ahí pollitas que el coño te ha volado A la Puro el Cerro Agudo los toros son muy latinos Que hasta vacan gavilanes que vuelan por sus caminos Y si las vacas fueran sinceras amigos, no olvida tanto güey A orillas del Cerro Agudo hay un pueblito bonito Donde tengo mis amores que yo quise desde niño Me paseo por Guasave, Guamuchil y Motorito Por Zapel y Tamazula hay recuerdos que no le pido Soy de Puro, Sinaloa, Alegre y Enamorado Cuídense por ahí pollitas que el coño te ha volado Allá por el Cerro Agudo los toros son muy latinos Y hasta vacan gavilanes que vuelan por sus caminos Y hasta vacan gavilanes que vuelan por sus caminos Soy de Puro, Sinaloa, Alegre y Enamorado Cuídense por ahí pollitas que el coño te ha volado Allá por el Cerro Agudo los toros son muy latinos Y hasta vacan gavilanes que vuelan por sus caminos